temprano estuvimos en otro punto seguimos aquí pescando con el amigo póker con pancho el pescador con el compa paparazzi con el compa parra de parras fishing de loreto capitán y con polenta que siempre está con nosotros es la de la suerte y bueno estamos aquí en esta bulonera vamos a ver qué rollo el compa parra prendió algo bueno ahí a ver qué es a veces alcanza a ver ahí viene abollado parece corvina ah es una curvinona es una corvina bueno hay corvinita hay corvinita ahí el compa poker prendió un pargón a ver si no se le zafa lo trae arrastrando por toda la orilla un pargo colorado hasta bien bueno está muy bueno allá como de un kilo pasadito y lo lleva el güey se reventó se zafó dobló los anzuelos hay polenta está bien atrincada con el minicrass chartreuse a mí no me está jalando y traigo el naranja digo siempre uso el chartreuse y hoy cambio el naranja pero pues el naranja también me ha dado buenas capturas pero no quiere eso 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 polenta vamos no te dejes vencer hoy traes otro minicrass chartreuse chinga un bacoco es un bacocón es un bacocón polenta aquí tiene el récord de bacoco y otra vez sacó otro qué buen bacoco vean nomás vean el bacocón que sacó polenta con el minicrass chartreuse a mí con el naranja no me quiere jalar todo el primer tiro sacaste vamos a quitar primeramente uno y luego quitamos el otro y ahí va el güey ahí va ahí va ahí va el chinga se fue vean amigos el compa pancho una garropa ya lleva dos con un hidromino de yosuri no simón simón muy buena ahí ya nos jaló ahí se corvina vamos a ver cambiamos al glow al rosita ah se zapó me quedo era una corvinita me fue ahí nos jaló ahí nos jaló es esa madre un lenguado no un botete oye guacha del culo un botete robado definitivamente esta no es mi tarde pero bueno todavía falta que suba la marea pero no he sacado nada amigos se me fue una curvina y me robé ahí un botete el compa poker sacó un pargón colorado el compa pancho lleva dos garropas por ahí este paparazzi y parra sacaron curvinas creo también y polenta ahí trae una curvina parece o que es si o bacoco parece pargo parece pargo vale palé es otro bacoco es otro bacoco que igual se va a liberar el bacoco come choros o sea come animal chiquito por eso como estamos usando mini crack polenta lleva dos y los demás no sacaron bacoco porque estamos usando rapalas grandes vean que bonito bacoco de polenta vean polenta bien hecho un bacoco más para liberar número uno y al agua aquí no traigo las patas aquí no traigo las patas va bochón hoy traemos doblete porque el compa poker también trae uno ahí cabecea como si fuera botete este a lo mejor es un botetón eh cabecea como el botete pum 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 si ha de ser un botetón es muy conocido botete super conocido el ataque del botete el cabeceo muy muy conocido creemos que es una mantarraya porque es puro peso muerto a ver que eso ojalá sea animal ojalá sea pescado sácala sácala está pesado no puro peso muerto y mi compa aquí trae 20 libras 15 trae no 15 libras hay que cuidarla hay que cuidarla porque pues tiene que tomarse su tiempo son 15 libras nomás y la ola ejerce fuerza y luego trae sargazo al parecer también ahí por lenta violenta sacó un bichi un bichi con el panza yic si es mantarraya pero no se pegaba si el huevo si muy conocido no más chimantarrayón de la cola hago con el espolo listo no si con el palo con el empuje si no es puro peso pon lento trae algo eso 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 curvinón ya jaló como curvina ahí viene ahí viene ahí viene ahí está jalamos mientras veíamos a polenta nos jaló aquí una curvinita parece también ojalá que corra está muy a la orilla y tiene fuerza todavía ojalá que corra es un bichi es un bichi bichi tamaño familiar es un bichi bichi tamaño familiar el agua bichi farsa se convirtió en bichi la curvina ahí polenta trae pero si es curvina esa madre ya sacó una curvina ya sacaste bueno polenta ya afirmó que es una curvina ella es la que está sintiendo el jalón no yo así que vamos a creerle otro bueno el cuarto y la única que está sacando es la señorita Bacoco ya aquí en esta zona ella sacó un pinche Bacoco gigante el cuarto Bacoco de polenta tú dijiste que era curvina no yo Bacoco de kilo y medio una curvina un ratón un ratón la ha creado ratoncito robado de donde nadie quisiera ser robado ultrajado ahí vas ahí vas ahí vas ahí vas ahí vas qué pedo ahora si es curvina o qué yo digo que es como un curvinón o un ratón robado como el mío ahí está se zafó todo aquí es una curvina esa madre ¿usted qué opina por lenta? ¿es una curvina? ¿qué desmadre traes tú porque dale piola wey venga polenta venga polenta ya tiene 14 minutos polenta peleando ¿qué es esa madre? un Bacoco un Bacoco el quinto quinto Bacoco que saca polenta el día de hoy polenta no vas a conocer las curvinas hoy tú nada más está gigante el wey ahí parra trae algo dice polenta que es Bacoco esa madre en caldo es bien buena porque es grasoso grasoso sí en caldo es lo mejor vean ¿qué va Cocón? Bacoco está muy bueno ya de 2 kilos fácil está grande el wey ahí jalamos el último ya para irnos amigos polenta sacó 6 Bacoco por usar los panza yo acabo de poner un Morty Glow ah se sapó a la madre a la madre es algo robado viene bien robado bueno amigos muchísimas gracias por ver este video con lenta se llevó la Bacoco quizá no se dejaron creer las curvinas puro Bacocón si hubiéramos tirado con puro Jig chiquito hubiéramos sacado mucho Bacoco pero bueno no es lo que venimos a buscar a buscar curvinas en esta bolita en esta bolita vamos ahí se fue bueno amigos muchísimas gracias por vernos suscríbanse denle like compartan y ya saben que aquí vamos a seguir todos los viernes todos los viernes de pesca recuerda que nuestros sitios oficiales están aquí en la descripción del video muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente viernes de pesca no se ha ganado no se ha ganado en la descripción del video